Querida compañera y compañera, quiero a la persona de mi compañero Casillas saludar a toda la dirección perreísta, en la comisión de comisiones de la seccional, saludar también a la presidencia de Ramón, el presidente de la seccional de Cundillas, y de todos los compañeros y compañeras de esta seccional que nos acompañan. Ante todo, lo que procede es darle las gracias a todos ustedes, a estos compañeros y compañeras que nos han expresado su solidaridad, sus afectos, su apoyo en las decisiones que nosotros hemos venido a tomar. Este proceso, este paso que hemos dado, ha sido producto de las circunstancias y de una decisión política estratégica. Ya lo empezamos en el discurso que dimos a la Nación, y donde planteábamos que también aprovechábamos ese escenario para hacer un acuerdo bajo bases programáticas, con temas que son fundamentales para el desarrollo del país. Y yo sé que muchos compañeros hubiesen querido que nosotros continuáramos como candidato al proceso del 2016, y ese era también nuestro deseo. Siempre hablamos de un gobierno compartido, pero un gobierno compartido encabezado por el PRD. Y como yo sé que ustedes también son conocedores, mucho más que nosotros muchas veces, de los escenarios de la circunstancia política, me viene a la cabeza una frase que siempre me dicen muchos compañeros. Y es que la política se nutre de la realidad. Entonces, la verdad es que luego del proceso que sufrimos la división, con los incidentes nuestros que formaron otra organización política, nosotros desde mucho antes iniciamos un proceso de establecer un bloque opositor, conformar un bloque opositor. Y, de hecho, pudimos lograr que partidos políticos como el PDI, como Unidad Democrática, como Quinta República, nos apoyaran. Y la idea era, finalmente, si no lo pudimos hacer juntos, pero por lo menos crear las condiciones de un gran acuerdo con nuestros incidentes, posteriormente, iniciando con un acuerdo comercial y municipal, y luego pudiese haber visto un acuerdo en lo presidencial. Y eso era factible, viable y hasta lógico. Pero, lamentablemente, las posiciones de nuestros compañeros o excompañeros siguieron los mismos pasos de prepotencia y de situaciones de intolerancia, como lo fue en el 2010. Y si ustedes se dan cuenta, analizan, desde que ellos están en este proceso de campaña, todos, sin excepción, así como lo hacían en el 2012, dirigen su ataque más a Miguel Vargas y al gobierno. Entonces, no sé, realmente, por qué se produce una situación, pero es la realidad. Entonces, miren, la verdad es que yo sé que todos aquí, por lo menos los hombres, conocen de béisbol, la mayoría. Levanten la mano a los hombres y a los mujeres. Entonces, nosotros, en esta situación difícil, de una coyuntura muy particular, lo que hemos dado un toquecito por tercera, lo que hemos dado por la pelota en la mano. Y acuérdense, recuerden que en el discurso nosotros dijimos que confundíamos nuestra aspiración. Así que Miguelina, tranquilo, preocúpense, que seguimos nosotros después. Y debo recordar que la política conforme a las circunstancias que se presentan, hay que saberlo asumir. Nosotros lo hemos sumido en la dirección conforme a las circunstancias que se presentan. Yo recuerdo, y todos lo tenemos que recordar, y lo dije en mi discurso, que la visión de Peña Gómez siempre fue una visión de concertación, de acuerdos. Peña Gómez hizo tanto acuerdo que el último que hizo fue perdonar a todos sus enemigos. Ese fue el último y más gran acuerdo de Peña Gómez. Cuando digo yo los perdón. Entonces, en el 1974, ya el PSC dividido, cuando Bosch se había ido en el 73, Peña Gómez hizo una gran alianza. En esa gran alianza, fue desde la extrema izquierda, representada por el MPB, hasta la fuerza más conservadora, que en ese entonces la representaba el general Díaz Huesen Huesen, quien fue como candidato a la policía presidencial de don Antonio Guzmán Fernández en el 74. El Díaz Huesen Huesen, y el juez que encabezó la fuerza militar en contra de los constitucionalistas del 1965. Esto para que tengamos ideas claras de cómo se pueden producir concertaciones de fuerzas antagónicas. Y eso ha ocurrido en América Latina. Y han resultado exitosas en esa área. Pero nosotros, los compañeros lo han empezado a tener un partido fuerte, un partido que constituye un sentimiento nacional. Más adelante, en el 78, el doctor Peña Gómez hizo una gran alianza también con partidos políticos, organizaciones y personalidades, y lograron ganar las elecciones en 1931. Luego, en el 90, cuando la dimisión del PRD, que fue como candidato por el PRI, Jacobo Malucha, y fue como candidato por el PRD Peña Gómez, donde el posicionamiento del PRD era muy pobre en materia electoral, Peña Gómez, por voluntad propia, le ofreció el apoyo a la candidatura del profesor Bosch. Y, realmente, ellos no aceptaron ese apoyo. Y les voy a decir las razones por las cuales no se están hoy. Y eso fue, básicamente, uno que está ya también ido al tiempo. no tan de tiempo, pero se nos fue, que fue, que fue Jorge Botellos, que le dijo a Juan Bosch, si usted acepta el apoyo del PRD, usted va a ganar. Va a ser presidente, pero va a haber más voto por el PRD que por el PLD. y de hecho se ve que esto iba a ser así. Porque todavía en el 90 usted le dio un partido de cuatro, usted le dio un partido de más. Y déjenme decirle una cosa. Lamentablemente, en los compañeros disidenciales hay tres corrientes. Tres corrientes. Una, que quiere que su candidato sea presidente de la República. Esa es la más pequeña. Otra, que quiere que saque más del 5% para que su partido tenga representación y pueda afectar a los recursos de la Junta de la República. Y la otra, representada por un ex gran compañero que está apoyando su testicia, ustedes, soteradamente a Daniel Medina. Estas son las tres corrientes que hay en esta definición. Entonces, eso está congelado al paracaso. Y nosotros lo que tenemos que procurar es que en este proceso del 2016 que vamos a tener representación congertual, municipal, y vamos también para tener participación en el gobierno, nosotros mantemos esa casilla número uno y fortalecar al PSD en el gobierno. El PSD en el 90 sacó 450 mil votos. Sacó una baja oposición. Y en el 94 Peñagóme ganó la lista. Recuerden, la circunstancia política tienen matices raros, pero que realmente se presentan y hay que aprovechar. Lo que nosotros no podemos dejar de hacer es trabajar por fortalecer nuestro partido. Y tenemos que hacer un duplicar esfuerzo ahora para que el PSD quede electoralmente bien. Y retomando el tema de la Avia, luego Peñagóme, en el 1994 conformó el Gran Acuerdo de Santo Domingo que se repitió también en 1996. Y usted recuerda que el candidato vicepresidencial de ese acuerdo fue destacado líder reformista Fernando Álvarez Oja. O sea que de acuerdo nosotros conocemos lo que pasa es que nos olvidamos muchas veces. Y realmente debo decirle que nosotros que tenemos desde el 2004 trabajando diario con nuestro partido y con nuestra candidatura no voy a entrar en los detalles de los procesos que ustedes todos conocen pero evidentemente que para nosotros fue una decisión muy difícil desmontarnos de una candidatura pero lo hicimos conciente de la situación política actual aquí el candidato que pertenece a Benzobrillo y siguen hasta el final porque tienen otro tipo de objetivo operativo el mío en este caso que el PND salga fortalecido de este proceso. Y yo le aseguro que nosotros vamos a tener vamos a quedar mejor que como estamos en la representación congresual y en la representación municipal no le aseguro eso porque hemos hecho un acuerdo con este propósito con este objetivo de fortalecer las representaciones a nuestro partido. ahora el tema del gobierno a la cual yo no apiro participar pero si los peregristas van a defender esa participación del esfuerzo que nosotros hagamos en las urnas y ese esfuerzo que ustedes comentar aquí en Nueva York hoy porque porque hay que estar claro y hay que decir las cosas con nosotros en términos de la seccional se participará conforme a la participación electoral que se tenga igual en la provincia del país o sea que si la seccional de Nueva York queda por encima en términos electorales que la seccional de New York va a tener mejor participación que la seccional de New York en un gobierno de la alianza de la gran alianza que hemos nosotros conformado entonces es bueno que sepan que en los aspectos de este congresual y municipal hemos tenemos que ser cuidadosos porque de arriba abajo todo lo que es participación congresual hay que preservar y aquí está Yanet que si no lo digo después pelea conmigo cuando Dios salga hay que preservar y las mujeres también del mundo también está aquí la compañera Minerva hay que preservar lo que son las jugosas de las mujeres la jugosa de la mujer de manera que nosotros estamos seguros de que este proceso si bien vamos le podemos llamar un proceso de transición pero va a permitir que el PRD tenga una buena representación congresual una buena representación municipal y tenga una participación en el poder ejecutivo en lo que es gobierno y eso es fundamental para nosotros porque deben de decir una cosa yo no sé si ustedes vieron el proceso este proceso que se llevó a cabo a nivel de lo que es la reforma constitucional pero don Lunes Faltante presidente de tres periodos y presidente de su partido y con 77 legisladores que tenía en bajo su control estuvo disimulcado Miguel Vargas presidente del PRD no ha sido presidente de la república y sobre todo con una situación muy especial y es un partido que ahora en el 16 de los últimos 30 años solamente ha estado 26 años fuera de la república ustedes deben saber cómo está esa mi merecía perrederista en estos procesos donde no ha tenido acceso ni participación de ningún tipo y donde que tuvimos que pudimos iniciar un proceso de de varias varios gobiernos perredistas lamentablemente no supimos hacerlo no supimos hacerlo por la ambición personal aún sabiendo que en ese momento bajo ninguna circunstancia en estas elecciones era ganado el candidato que participó en el de los pero él lo que le importaba era él y él siguió siguió en el 8 y siguió en el 12 y quería seguir para el interno entonces esa es la realidad entonces ante esta situación compañero debo decirles también que nosotros no hemos concluido las discusiones de este acuerdo estamos en este proceso de este proceso Gracias.